La FP hace años nació con un extraordinario auspicio. ¿Por qué la sobrevivieron? Pues le dijeron a la gente que definitivamente si ahorraban mes a mes, más o menos por 30 años, iban a salir a sus 65 años. Esa fue la edad en la cual se supone que tú te jubilabas con toda tu pensión de reemplazo, o sea tu último sueldo. Eso ha sido absolutamente falso, pero peor que eso se ha venido cobrando 10% para ahorro y el 33% entre un seguro por un lado y la comisión de las AFPs. Ahí hay un engaña muchachos porque las AFPs cobran 1.5% de comisión y el seguro 1.84% sobre el sueldo. Entonces la gente cree que solamente es 3% o algo más, pero no, porque se relaciona con el 10% y entonces sale 33% y además te lo cobran por adelantado. En otras palabras, el sistema de las AFPs, que además les han sacado más de 6 o 7 veces dinero por la pandemia y una serie de cosas más, está absolutamente quebrado. No tiene ningún sentido. Pero peor que eso, el presidente del Banco Central, que la verdad a mí me tiene ya hinchado, ha salido a decir una estupidez que hay que subir ese 10% que el trabajador le saca de su planilla para el ahorro a los 65 años al 15%, es decir 50% más. Y además la jubilación que es a los 65, como la esperanza de vida ha subido, debe ser ahora a los 75. Me has puesto de ejemplo que así son los países desarrollados. Dios mío, yo no sé qué le pasa a este señor. El caso es que las AFPs están hasta las patas. Yo ahora quiero meterme en algo que creo que es fundamental. ASBAN, que es el sindicato bancario, miente de una manera ya que da cólera. Hace tiempo que viene promocionando que los informales cobran 800% de préstamo al año, lo cual es absolutamente falso. Y que tuvo hace un estudio de hace años que no decía eso. Lo que pasa es que los informales normalmente se prestan una tasa altísima de 20% al mes. Obviamente es muy alto, pero es por un mes, tal vez por dos meses, pero no por 12 meses. Lo que pasa es que en finanzas estamos acostumbrados a llevar todo esto a un año. No como una tasa simple, vale decir, no es 20% por 12, o sea 240%. El interés simple no existe en los bancos, es el interés compuesto que se exponencia, en cualquier calculadora tú pones 20% a la 12 y te va a dar ese 800%. Pero evidentemente nadie hace esa locura sin embargo una promoción va a morir. Pero ahora es peor, ahora se está dejando que los señores estos salgan a la prensa a decir que el sistema financiero ha sacado más de 33 mil personas porque se ha controlado con una ley supuestamente los préstamos. Es increíble, ¿no? Entonces esa es la campaña ahora. Dicen con toda raza que el sector informal va desde 200 hasta ese famoso 800%, que son entidades que dan créditos con garantías de joyas de oro, artefactos eléctricos, autos. Incluso meten al gota a gota y dicen que es más del 10 mil por ciento. Con eso es una cosa de viguenciar y que evidentemente no dura un año y que evidentemente tú no puedes exponenciar día a día por un año porque sale pues 10-12 mil por ciento, lo cual es una locura, ¿no? Entonces todo esto realmente es fastidioso. Incluso en el Congreso ha habido un lobbying y quieren realmente cambiar todo esto a favor de los bancos para remate. Pero yo me voy simplemente a tratar de que entiendan ustedes la locura que estos señores están diciendo en los periódicos en gestión, por ejemplo. Entonces bajo la excusa de que los créditos delincuenciales gota a gota son terribles, están tratando de cambiar la regla de juego. En otras palabras, levantar estas restricciones y están señalando, ojo, 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 que se están pagando tasas hasta de 2.230 por ciento anuales. ¿Saben qué significa esto? Que si te prestas mil soles en un año devueles 22.300. Eso es un absurdo, no hay una sola prueba. Pero lo dice, entonces yo he hecho un cálculo, que lo van a ver ustedes en la pizarra, es donde digo que pensemos en mil soles al cien por ciento anual, se fijan esos mil soles como el cien por ciento y buscamos X que le incógnita. Entonces mil es el valor de salida, por lo que podemos escribirlo como X es igual a mil. Y así tenemos dos ecuaciones simples y ahí está, copiado, ustedes lo ven en la pantalla, y llego a demostrar que en este caso mil soles al cien por ciento anual se convierten en diez mil soles. Con la misma metodología los mil soles al 2.230 por ciento anual nos da pues 22.300 que tendrías que pagar por mil soles en un año, lo que es sin duda falso, pues no hay nadie que haga este tipo de cosas. Ojo, para que se quede bien claro, para salir de dudas. Se divide 2.230 entre cien, se multiplica por mil y da ese resultado de 22.300. Esto está haciendo la gente de ASBAN, la gente del sindicato bancario, esta gente que abusa no solamente con créditos arriba del cien por ciento y quieren cobrar doscientos o más, es decir, pagan nada por los ahorros y no les pasa nada. ¿De qué viene todo esto? Desde el primer gobierno de García, que fue un desastre el asunto de la estatización bancaria, y entonces vino Fujimori y les dio una ley que realmente hacen ellos lo que les da la gana. Ante el visto bueno de la superintendencia, que está de adorno, y del Banco Central, que definitivamente, y lo digo con toda claridad, ese presidente debe salir. Ha cometido errores garrafales. Lo he dicho varias veces, no compró oro por 18 años. ¿Pudo comprar oro en promedio por mil dólares? Ahora está en dos mil doscientos cincuenta. Más del cien por mil. El fondo de establecimiento fiscal que lo maneja, prácticamente lo puso de nueve mil millones de dólares, nueve mil a un millón, por la pandemia. Y en el colmo de los colmillos ha estado financiando por la pandemia una serie de cosas que no son nada claras, ¿no? Pero en fin, eso es harina de otro costal. Lo que está promocionando el sindicato de los banqueros, que hay un crédito que llega por los informales a dos mil doscientos treinta por ciento, es una pachotada. Sin nombre, sin nombre. Nadie se presta mil soles en el mercado informal para pagar en doce meses veintidós mil trescientos. Absolutamente nadie.